Hoy arranca el torneo de golf allá en Augusta, sin público, con cambio de fecha. Tradicionalmente se viene jugando desde hace años y años en el mes de abril. Bueno, pues ahora por la pandemia se recorre hasta este mes de noviembre. Muy temprano comenzó a llover, apenas se pudo hacer el protocolo. Este también ya muy tradicional, en el que están presentes dos de las máximas figuras, año tras año, más de 35 años, Gary Player y el gran Jack Nicklaus, dando los golpes de salida de la edición 84, y poquito después comenzó a llover, y bueno, pues las condiciones parece que ya empiezan a abrirse allá en el campo, en Augusta, para permitir el desarrollo de esta primera ronda. ¿Será Tiger capaz de repetir la hazaña del año pasado? No lo sé, pero seguramente vendrá con todas las ganas. Ha estado muy reservado, pocos torneos, y esperemos Tiger Saga en uno de esos fines de semana que es capaz de alegrarnos la pupila, de alegrarnos la vida por las genialidades que tiene con los diferentes palos de golf. Y también mucha suerte, Abraham Anser, el fin de semana festejamos enormemente lo de Carlos Ortiz. Hoy esperemos tener grandes motivos para que Abraham nos regale otro fin de semana destacado en el mundo del golf, que el golf mexicano en especial, sin duda alguna, atraviesa su mejor momento como país, como nación. Obviamente estuvo Loreno Ochoa y ese fue un punto y aparte en la historia de México. Pero como nación, en hombres y en mujeres, México está atravesando un gran momento y ojalá así se pueda mantener.